Yo no soy un ladrón, pero al diablo alma le robo 100% cristiano, aunque por fuera parezca yo En medio de los problemas levanto mis manos y atoro Si tengo al Espíritu Santo no importa que lo pierda todo Mi fe es una amenaza al reino de las tinieblas El poder de la alapanza hasta los demonios tiemblan La luz de la Biblia de mis ojos quitó la venda Deja traer la vida loca y me espera la vida eterna No hay forma de reembolsar lo que Jesús por mí pagó Lo que tengo y lo que soy es para darle gloria a Dios No es de piedra, de madera, ni de yeso el creador La muerte no es santa, santo es el que la venció Ahora los mudos hablan y los ciegos ven Los milagros suceden cuando se tiene fe En su nombre nada es imposible de hacer Todo poderoso no hay otro Dios como Él El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Yo ando con el más conocido, Egeye y el más viral Con Yahweh, Adonai, aquel que dividió al mar Por el barrio nos suplican, ya conocen mi clica Todos en la calle saben, Cristo es el que rifa Cuando le rezo a los santos, la virgen, la santa Yo le alabo de cora, mi voz siempre a Dios le canta A que me quede sin manos, sin pies, sin garganta Sé que voy pa'l cielo, a mí la muerte no me espanta Dejen boca, pero no hablan ojos y tampoco ven Oídos, pero nunca escuchan cual muñeco te maté Por más que les grites, pana, no te van a responder A mí no me dejen visto el poderoso de Israel Levanto mis manos y adoro también Si pierdo las manos, danzo con mis pies Si la voz me falta, con mi alma lo haré Si me falta el alma, ya me fui con él El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Eh, 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 este es el paso del águila Del águila Eh, 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 este es el paso de la Biblia Vete de la Biblia Eh, 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 este es el paso del águila Del águila Eh, 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 este es el paso de la Biblia Vete de la Biblia ¡Gracias!